El cambio climático ya no es una mentira, ya no es una falacia, sino que ya está el cambio climático. Entonces como universidad es un deber, es un mandato que tenemos de contribuir a que ese cambio climático se revierta o al menos disminuya un poco. ¿Qué es el cambio climático? No basta con hacer números, ¿verdad? Una semana, un mes, un año, es una cantidad exuberante y qué bueno que eso se haya reducido por completo. Aparte de eso, creo que tiene repercusión en todos los estudiantes porque, si bien es cierto, algunos quizás sí conocían el daño que las pajillas hacen al medio ambiente y toda la cuestión, pero había muchos que ni siquiera se enteraban que esto era perjudicial. Entonces cuando la universidad comienza con el proyecto de ya no pajillas, sí, ¿verdad? Muchas personas se lo tomaron a mal y ya, ¿qué? Cuando era poniendo la boca en todas partes y cuestiones por el estilo. Sin embargo, creo que muchos también se tomaron la tarea de informarse y de investigar el porqué, qué pasa con las pajillas y se dieron cuenta que de verdad son dañinas. Y lo que sucede es que lo normalizamos porque como en todos los establecimientos dan pajillas, las vemos en todas partes, entonces no nos imaginamos qué tan perjudiciales son. Me atrevería a decir que más de algunos quizás ha tomado el hábito de decir, ya no voy a pedir pajillas en ningún establecimiento, no solo aquí en la universidad, sino en cualquier parte. Entonces, una persona que ya no va a utilizar pajillas a lo largo de su vida, para mí que esa es de las mejores ventajas y la mayor ganancia que la universidad va haciendo. Interesante esto es que ya no podemos hacer cosas aisladas. Que, por ejemplo, solo la universidad haga esto, ¿no? Ya se van sumando otras universidades, ya se van sumando otras industrias de comercio. Ya en unos restaurantes ya no, ya la pajilla ya no la dan o si dicen quiere la pajilla no la quiere, pero se va concientizando la gente en que no solo una persona, no solo una institución puede hacer esto, sino que nos tenemos que unir para ejercer nuestro derecho de tener un ambiente bueno, pues un ambiente agradable.